Alba Carrillo ha vuelto a defender a Rocío Carrasco, y esta vez lo ha hecho con un reproche a Ortega Cano por la actitud que ha mostrado en los últimos días. Lo ha vuelto a hacer. Alba Carrillo ha sacado la cara por su amiga Rocío Carrasco. Si algo ha demostrado la modelo desde que la hija de Rocío Jurado se abrió en canal sobre la polémica familiar es que está a su lado y no le importa nada repartir zascas a diestro y siniestro si es para defender a su amiga. Esta vez el objetivo de su comentario más demoledor ha sido Ortega Cano. Alba ha comenzado la semana en ya es mediodía y desde allí ha comentado la reacción del torero al homenaje que Rocío Carrasco rindió a Rocío Jurado en el último viaje de Rocío. Aunque Ortega Cano se ha mostrado sorprendido por aparecer en el homenaje, ha dicho que lógicamente eché en falta que se nombrara a mis hijos y Rocío y David. Unas palabras que Alba Carrillo hoy le ha echado en cara. A la modelo no le ha parecido nada bien esta valoración del torero, así que no ha dudado ni un momento al soltarle que también sobraba que invitaras a tu boda a Antonio David. De esta forma le ha recriminado su posición en los últimos años mientras Rocío Carrasco lo pasaba fatal por su tormentosa relación con el padre. Alba Carrillo no comprende que Rocío Flores y su hermano fueran acompañados por su padre a la boda de Ortega Cano. La modelo ha defendido que podían haber ido solo si estar allí junto al resto de invitados de la familia, sin necesidad de que Antonio David Flores estuviera presente. Un argumento que ha supuesto todo un zasca al torero y con el que ha intentado tirar por tierra el comentario en contra del gesto de Rocío Carrasco al no mencionar a algunas de las personas de la familia. ¡Suscríbete al canal!